La Policía Nacional Civil de San Vicente dio a conocer el plan de seguridad para la celebración de las fiestas patronales en honor a San Vicente Abad y Mártir, que se llevarán a cabo del 12 al 31 de diciembre. Asimismo, dieron a conocer la programación de las diferentes actividades que realizarán para que la población vicentina pueda disfrutar en un ambiente de paz y tranquilidad durante la época navideña. Nosotros nos hemos preparado ya prácticamente para todo el mes de diciembre en el acompañamiento de todas las actividades, iniciando el día 11 con justamente la fiesta y posteriormente el día 12 lo que sería el correo. A partir de ahí nosotros quedamos ya prácticamente acompañando todas las actividades que se van a desarrollar hasta el fin de año. Según autoridades policiales, los controles vehiculares en las principales carreteras y calles con acceso a la ciudad serán intervenidas por elementos policiales, como medida de seguridad para la población. Un aproximado de más de 100 elementos policiales que van a acompañar en diferentes actividades, pero principalmente los carnavales y todas las fiestas y los desfiles que se dan durante todas las noches. Además, la policía mencionó que llevarán a cabo registros preventivos donde se realizarán las diferentes actividades con el fin de frenar el accionar delincuencial. Este es un reporte especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticias 21, Juan Martínez.